muy buenas de tengo son bienvenidos y un amigo bien estamos en el capítulo más de cat pues este es el tercer capítulo vamos a tener la historia después de haber pasado pues básicamente por muchos problemas por todo el mapa explorando haciendo cositas sobre todo conociendo todo el mapa haciendo misión citas bueno y dejaron algunas otras más que pueda hacer pues ahora venimos a básicamente a este lugar que se llama la isla llave ya podemos volar nos dieron el poder de volar vamos a ver que nos encontramos el día de hoy después volar pero con el gato que finalmente logra matarlo vamos a hacer misiones somos 52 así que nivel 40 lo podemos hacer no hay nada volar acuérdense que hay que subir un poquito de nivel porque igual los enemigos también nos pueden dar un poquito por culo vale así que tranquilos a la mierda nivel 200 y como mato a esos cabrones necesito ayuda para construir un altar con que el nombre es arañazo necesito ciertos minerales especiales y se calla pero vale pues nada no vamos a hacer esa misión es demasiado catete es demasiado complicado el siervo de dios de hecho pide nivel 40 pero no sé por qué viene el 40 así ah bueno igual porque no pegan rápido los monos estos no y vamos a hacer otro ya vamos a hacer otro ya está ya vamos a hacer ¿A dónde nos manda Dios el Libre Santo por ser Patricio? Nos manda del otro lado del mundo, ¿no? Imagino que me va a invocar algo Espera, espera, espera Pongo activadas las heredidades, allá vale Vale, muy tarde aprendí cómo activarlas Voy a ir a curarme Porque si no me dan por culo estos cabrones ¿Cómo se curaba? Ya no recuerdo ¡Ah! Ya no recuerdo cómo curarme Vamos acá Una tabernita, ¿no? ¿Dónde te cubras? Ya no recuerdo exactamente Si es por aquí Ahí está Vamos por allá ¡Godzilla, no mames! Él te mira, hijo de puta Cuidado, este es de muerte Esto tiene más nivel Solo tengo que esquivarla, el daño, ¿vale? ¡Ay, mierda! ¡Maldita, cabrón! Mira, ¿no? Mira, ¿no has visto eso? Mira, ¿no has visto eso? El raspo, mira El raspo, mira Ah, esta es la que tienes que tirar Ya me acordé La vértebra Por eso digo que No se pude pasar Pero vamos a continuar con la búsqueda Vamos a salir de aquí Voy a curarnos porque Porque morir ahí... no, no, no Están bastante duras las misiones últimamente Por eso que dejé jugar bastante al rato Igual y me revientan, ¿eh? Puta, bro Ah, tampoco es tan duro Ya me cargo a uno Un problema A ver Dos Ufadidaw Dice Terror, terror, terror Te dejo CH. Sale. ¿Qué pasó a la noche? Ufadidú. Dice. Te dejo casi muerto. Ah, vale. Yo pensé que a ti iba. Sí, sí. Casi muerto. Llegué a roja. ¿Qué carajo sea? Pero bueno, en fin. Nada más subimos a nivel. Ufadidú. Dice. Es que ando en la tablet. Como es grande la pantalla, luego le doy a enviar sin querer antes de terminar de escribir X. Vamos a intentar matarlos los cofres. Ya vi como matarlos a los cabrones. ¡Cabrón! ¡Cuidado! ¡Ay, la verdad que está muy cabrón! ¡Ay, está muy cabrón! ¿No será que es que nada más tengo que abrir el cofre? Voy a chicar algo. ¿Será que le estoy diciendo a la mamada que nada más tengo que abrir el cofre? Ah, vale. Mira, hay otro lugar marcado, coño. Dímelo mañana. Vale, este sí es de otro nivel. Este sí es más de mi nivel, cabrón. No, no, no. Me quita bastante peso. Ya, cabrón, tira. Sí. Acogimos a milanar. 32, vale. Tira. Tira. Venga. ¿Cómo es para ver mi inventario? Ahí. ¿Cómo es esto? Vale. Tira. ¿Qué tal? Adiós. Tira. No, no, aquí tengowasita. Tira. 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 No, esta arma está rota Eso sí, la espadita pega más Vale, esto me da más magia Suerno oscuro, llego a este rostro A ver, gatete, que necesitas Venga Vale, la ventaja de volar es que Vale, hay bastantes aquí Me reventan los cabrones Puro mi escudo Para aguantarle Por aquí cerca debería haber uno de curarse, ¿no? Según yo No, 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 no Vale, este es el 50 Este sí ya le pesa Este gateneo fue realmente en gatíbulo No, 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 no No, 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 no Sinceramente con esto hay que ir Sí, la verdad que sí No, mira, aquí está mi amigo Hay que tener cuidado A ver si no es una pelea a muerte con estos cabrones A ver si no es una pelea a muerte con estos cabrones A ver si no es una pelea a muerte con estos cabrones Es que no es una pelea a muerte con estos cabrones Vamos a ir otra vez. A ver si, si lo podemos matar. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez el casquito del Cotirongue, bueno, salió. No, el 35. Me va a reventar la cholla este hijo de puta. Ahí este otro. Me reviente el cabrón. Efectivamente es de esto recuperar mi vida. Tanto me cuesta la vida, joder. No tengo la llave. Efect. ¡Ay, cabrón! No. 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 Hola Granchet Ufadidu dice Volví se me había apagado la tablet tranquilo es complicado matar a este me da vio largo me da vio es que me baja de un putazo me baja todo un poco hijo de puta estoy esquivando vale voy a tener que regresar pero con otro nivel así no voy a poder hay que tener un nivel más alto eso tener algún artefacto mucho más daño es mucho mejor ya marica 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 es nivel 70 no voy a poder hacer bueno vamos a hacer acá otra vez ahí voy no haciendo caso voy a guardar a esos weyes que son más lentos de matar voy a intentar matar a los muertos y venga sube 57 gracias a ellos joder Voy a cargarme a estos que son más difíciles y luego me cargo a los del medio. ¿Quién es el maricabora, cabrón? ¿Quién es el maricabora? ¿Qué pasa? Ya lo despejamos Eh, que quieres pelear Te reviento, cabrón Desconocido Estos meninos míos es un antiguo amo ¿Lol? Me tomas el pelaje, no tenía ni idea De que tuviera este espectro Los sagrados, los santos de los antiguos Solían vivir juntos Hay una ruina cercana Venías conmigo cuando estés listo Cuando reviento Coño, si acabo de entrar ahí Joder, macho Me estás tomando el pelo Acabo de cargarme a medio mundo de ahí Y me vuelves a meter Joder ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ya sabía yo que faltaba algo y 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 yo lo sé de un sitio pero está cerca en el bosco profundo buena suerte mucho y 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 está muy buena el arma y todo pero cuidado estoy seguro que me va a quitar un chingo de vida mira me da más magia pero me quita un chingo de vida más daño y más y vamos a ver si si podemos seguirla mejorando o nada más es la única o si es la única forma o mira hay un 65 todavía no tenemos nivel 65 y 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 el salvador y 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 todo por desesperado y 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 se reinicia la cueva y 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 ya vale madre y 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 iremos por otro lado tengo que hacer otra cosa una tercera vez con eso vamos a llegar al capítulo de hoy que me desespero pegándole el problema es que yo soy muy impaciente no me gusta jugar al modo sinceramente por eso no juego porque detesto esa parte mierda esto de la paciencia no es conmigo me desespera muchísimo mira mira ay 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 a te veni A este ritmo me va a sacar lo mismo de vida que yo de él ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Santa! ¡Mira! ¡Ah! ¡Dios mío santo! ¡Ah! ¡Dios mío santo! ¡Uy! ¡Puta cabra de mierda! ¡Uf! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga! ¡Que no nos hacemos! ¡Vamos! 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 ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya me conozco mi juego! ¡Quiero llorar! ¡Hijo de puta! ¡Te falta la cabra arriba! ¡Vamos! 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 No, 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 no eso madre, un nuevo hardcore espérate, una cabra también me puede dar problema buenazo nada, afuera me cuido huevo, no quiero morir me cuido huevo, no quiero morir me cuido huevo, no quiero morir nada, dejamos la cartita aquí yo creo que será lo más difícil, supongo sí, creo que será lo más difícil no, este va a muerto chaleco no, por un chalequito huevo quítate de aquí bueno, podemos hacer la misión no, un minuto 14 ya no, vamos a continuar más adelante voy a dejarlo cerca vale, pues nada chicos os dejo por aquí en este capítulo espero os haya gustado espero que se haya divertido y nos vemos en el próximo venga un fuerte abrazo y muy bueno el capítulo sobre todo esos enfrentamientos tipo de arsol uff, buenazo la tensión es horrible pero venga nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo capítulo